Bueno, estamos con Gabriel Florentín para Argentinos Pasión. Gabi, volviste a jugar en esta cancha, ¿cómo te sentiste con esta gente? Y la verdad, ¿cómo crees que fue tu partido dentro del campo? No, bien, bien. Por suerte, viste, como el equipo me da esa comodidad y hago confianza adentro de la cancha y contento con jugar con la gente de vuestra. Se sigue rumoreando lo del pase a talleres. ¿Te llevó alguna información sobre eso o mente 100% en Argentinos? No, no, estoy 100% en Argentinos. La verdad que la oportunidad mía sería irme afuera, pero bueno, en este momento estoy pensando en Argentinos y trato de hacerlo de la mejor manera. Gabi, ¿sabés que en un momento dado la voz del estadio anunció que no entraba más gente en la cancha? Estaba totalmente colmada. ¿Esto es el entusiasmo que provocan ustedes? ¿Son conscientes de eso? Sí, somos conscientes. Me lo mostramos día a día y partido a partido y es algo bueno también que, como decís vos, eso que no haya más lugar en la cancha y es algo lindo para nosotros que nos transmite felicidad y un poco de orgullo también de lo que hacemos. Cortá, la 10 del bicho. Una de las personas que mejor la defendió en los últimos años fue Alexi McAllister. Estuvo hoy él en la tribuna. ¿Sabías que estaba ahí? ¿Qué recuerdos tenés? Porque llegaste a compartir algún tiempo con él. Sí, sí. En verdad compartí entrenamiento. Nunca llegué a jugar con él, pero bueno, es un orgullo que haya gustado de él también porque es un gran jugador y tiene una gran historia en Argentina. ¿Pesa un poco en la cancha que haya figuras del Cali? Porque también viene el Checho Batista, viene el Polo Quinteros. Esa especie de figuras argentinas, ese calibre. ¿Espesa? ¿Ustedes un poco lo sienten en la cancha? No, no, en verdad. Estoy 100% metido en el partido. No sé si viene Messi, imagínate. Pero bueno, es contento que vienen todas esas figuras y no viene nada de nosotros. Y bueno, nada. Ahora hay que seguir. Gracias, Javi. De nada.